Luego de la emergencia presentada en el Cantón de Bagaces, principalmente en los distritos de Mogote, Guayabo y Fortuna, autoridades civiles y la Comisión de Emergencias se presentaron para supervisar todo el trabajo que recién inicia en esos sectores. Es muy doloroso para nosotros, un evento que jamás nos imaginamos que iba a ser de ese tipo, de esa magnitud. Efectivamente nosotros teníamos ya tres días de estar reunidos en la Comisión de Emergencias, previniendo precisamente todo eso, pero nunca nos imaginamos de que se iba a desprender esa cantidad de material de la parte del Miravalles y arrasar con todas esas viviendas, que eso fue lo más lamentable. En la mañana, a las 5 de la mañana, comenzamos a trabajar hoy para buscar cómo sacar otras personas que habían quedado atrapadas. Entonces, logramos rescatar algunas, pero todavía queda un problema que es que los suelos están muy saturados y muy blandos. Y para evitar cualquier desgracia, entonces decidimos sacar los cuerpos de rescate de ahí para evitar que se viniera otra avalancha que estaba en peligro de venirse. La emergencia activó los comités locales de emergencia, que trabajan ahora para mitigar el impacto. Lo que pasó es algo muy lamentable, sinceramente. Ahí totalmente quedó barrido toda esa zona. La acumulación de agua que hubo en el volcán, en la falda del volcán Miravalles, fue tantísima que cuando se dieron cuenta la avalancha se vino. Y eso pasó en Juana, algo parecido igual. Y ahorita el paso no hay, porque hasta que los geólogos del ICE determinen la segunda orden. Entonces, en estos momentos la situación es grave en Guayabo, es muy lamentable, sinceramente. Dentro de lo más lamentable están las pérdidas humanas que se dieron en este sector. Sin embargo, las autoridades se concentran ahora en poder levantar la economía de esta zona y garantizar a las familias seguridad. 24 horas del día, no hemos descansado, ahorita nada más vengo a almorzar y ya regreso nuevamente para que continuar, porque todos los centros operativos están en Guayabo, también tenemos otros centros operativos en Río Naranjo, Río Chiquito, y buscando cómo rescatar a algunas personas, otras que están desaparecidas. La tormenta tropical Oto causó grandes daños en centros turísticos, viviendas y el comercio de la parte alta del cantón de Bagases.